¡Viva John Sebastián! Pidiendo mi felicidad, me alejo a petición de tu orgullo Me iré, aunque eres mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvide, no lo sé Tatuaje en tus venos, llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí ¡Échale! ¡Viva John Sebastián! ¡Qué bonito! ¡Viva el poder del pueblo! Atiendiendo a tu razón Me marcho, víctima de tu alter ego Me voy, con otro amor en el corazón Me marcho, aseguro que te olvide No estoy Tatuado desde tus venos, llevo en todo mi cuerpo Tatuado desde tu corazón Tatuado son el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Pero te llevo dentro de mi Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo En mi cuerpo Me conoce del tiempo al tiempo que te conocí Se me insomnició ver tus ojos mirando al viento Me voy pero te llevo dentro de mi Pero te llevo dentro de mi Te llevo dentro de mi